Yo solamente aviso, lo intento. A ver, ¿cómo suena esto? ¿Quién inventó este idioma? No sé, porque literalmente esto es... No puedo decir chino, así como que es japonés. A ver, lo vamos a intentar. ¿Muy chido watashi no change junia tasha o ganjere shuru? Súper especial y por eso también quería hacer esto en japonés. Qué raro idioma, por dios santo. Que te viene una reseña que hace meses que no les traigo. Y me hace mucha ilusión porque no le tenía fe a este libro. O sea, sabía de lo que iba, pero no esperé encontrarme con semejante hermosura. Entonces tengo bastante para hablar. Y yo les voy a traer la reseña hoy del libro de El Valle Oscuro de Andrea Tome. Es un estándarón publicado por Neo el año pasado, si no me equivoco. Es la primera vez que leí un libro de Andrea. Y eso fue posible gracias a que Granika me colaboró este ejemplar. A cambio de una reseña honesta. Así que muchísimas gracias Granika. Lo pedí porque decía Japón Okinawa Segunda Guerra Mundial. Entonces, como yo al estudiar historia soy re chusma. Y a mí estas cosas me re gustan. Estoy también intentando meterme un poco más en el género de novela histórica. Y no me lo esperé para nada lo que pasa acá. O sea, es una joyita. Pero encima lo peor es cuando decís Okinawa Segunda Guerra Mundial. Y uno que sabe de historia se pone a pensar qué fue lo que pasó. Y después pone a buscarse en internet más detalles. Y en un momento del libro empecé a tipo... Nos vamos a morir todos. Yo incluida. ¿Qué pasó? Esta historia narra la vida de dos jóvenes en Japón. Más concretamente en la ciudad de Naja, en Okinawa. Pero que son dos jóvenes completamente distintas. Porque una es Momoko, que es hija de intelectuales. Y vive bastante bien. Va a un colegio medio privado, que se yo. Pero tiene ciertos problemas porque le hacen bullying en el colegio. Y a su vez sus padres esconden unos secretos que ella está intentando descubrir. Y a su vez ve que su hermano se escabulle todos los miércoles a la noche. Entonces, como que su vida tampoco es muy normal que digamos. Y la otra chica se llama Jun. Es una chica súper pobre que apenas sabe leer y escribir. Y cuando habla tartamudea. Es más, Momoko la primera vez que la vio dijo parecía un fantasma viviente. Y por alguna extraña razón las vías de estas dos chicas se juntan. Y se hacen amigas en estas circunstancias tan difíciles. Porque el libro está dividido en cuatro secciones de acuerdo a los meses en los que va transcurriendo la guerra. Apenas Japón se integra la guerra. O sea, en el 41 empieza a partir el 42. Y... ¡Ah! Bueno, es que no quiero decirles mucho. Porque es mejor ir sin saber nada. O sea, lo suficiente. Y después cada tanto iba leyendo la parte de atrás. Y iba diciendo las cosas con las que va cambiando la historia. Y yo... ¡Ay, Dios santo! No, basta, basta, basta. Cada una de estas chicas tiene su propia personalidad. Como Momoko es súper curiosa. Siempre así intentando defenderse. Y bueno, es muy amada por sus padres. Está muy unida a la hermana. Eso es lo que me encanta. Historias de hermanos unidos. Y Jun también tiene su propia personalidad. Aunque es un poco más apagada que Momoko. Y aún así es como re tiernita. Es como ven y salí del libro que te quiero abrazar. Es una cosa así. Y al ser tan jóvenes las guerras les golpea así de la nada a las puertas. O sea, literalmente les empieza a cambiar la vida. Ellas viven en una época en la que tenían el cuadro del emperador ahí en la casa. Que te estaba mirando fijo tipo Perón acá. Pero peor. Y amé muchísimo que gracias a este libro pude entender más la cultura japonesa. Porque Andrea hizo un montón de búsquedas históricas. Incluso incluyó un montón de palabras en japonés. Al final hay un glosario con todas las palabras que va explicando. Llego a un punto que te olvidaste todas. Y me encantó eso porque podés ver la visión que tenían los japoneses sobre los meriken. O sea, los estadounidenses. Y todas las frases que decían y su forma de vida. Y la verdad, me fascinó. O sea, yo de Japón no sé poco y nada por historia. Me dan ganas de preparar Japón cuando tengo que rendir al final del siglo XX. Todavía no lo sé, pero no lo tengo que rendir. Pero la historia es súper llevadera. Yo sin darme cuenta me había leído ya como 120 páginas en una noche. Y ya, bueno, sos bioprena. Y es más, las ganas que tenés de por favor que no les pase nada. Que te implica a seguir leyendo. Pero aún así, en un primer momento me costó adaptarme a la manera de escribir. Porque no entendía nada. Pero esta se confundió de día. Le empezó mal. Le dio la vuelta. No sé, no entendía nada. Pero después cuando seguía avanzando me fui dando cuenta de lo que estaba diciendo. Y bueno. Pero le juro que me encantó tener esas dos visiones de un mundo. Y ya por el final ya directamente no me daba más el corazón. Yo estaba acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Literalmente sufrís. Tenía las manos recontraresudadas cuando estaba leyendo esto. Diciendo, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Frenen las cosas. Pues no puede ser que esto esté pasando. O sea, contadme algo bueno por el amor del cielo. Bueno. Me parece que Andrea es una autora que no tiene miedo a hacer lo imprevisto. No voy a decir qué, aunque es un poco obvio. Pero es como... Te terminás encariñando tanto con los personajes que... Ay no. Les juro que me duele en pensar porque hay un personaje que yo adoro mucho. Y que es el hermano de Momoko. Y viene como... Cosita. Y... Y le pasa algo y... Te odio. Fue muy feo. Ya les digo que no sé cómo hablar de este libro. Porque les juro que es una maravilla de la vida. Conozco un montón de Bustalmers de Argentina que lo han leído. Y dicen que es uno de sus libros favoritos del año. Y la verdad que es hermoso el libro. Si no lo han leído, leanlo. Porque es básicamente lo único que puede decir. Incluso también lo que me encanta de estas ediciones de Neo. Algunos que tienen como páginas en medio oscuro. Algunas tienen fotografías. Hay como pequeños detalles. Que hacen que la edición esté re cuidada. Y además vamos a ver la portada. La portada es... Un mundo. La verdad me quiero casar con esta portada. En un primer momento el título del nombre es como... ¿Por qué será esto? Y después va a seguir y se entiende el título. Porque cuando va yendo... Nos vamos a morir. ¿Puede pasar de todo? Por ejemplo... Así estaba. Peor que con cualquier otro libro. Y... Hacía mucho que un libro de ficción histórica... No me hacía sentir así. Creo que el último me hizo esto. Fue en Tidorken. Y antes de eso Storm and Siren. Que es mi libro favorito de toda la historia. Pero... En serio... Les recomiendo muchísimo este libro. Para la gente que además... Que le gusta la historia. Quiere saber un poco más de detalles sobre Japón. Y así mismo también porque es una historia de dos amigas. Que a pesar de todo siempre se juntaban. Confiaban una en la otra. Hacían las típicas travesuras de chicos. Dejan todo por la otra. Se ayudan mutuamente. Es más... A pesar de que Momoko es de una familia más o menos acomodada. Como que no tiene miedo de estar pasando tiempo con Jun. A pesar de ser súper pobre. Y eso también da cuenta de lo linda que es su relación. La verdad es que no tengo nada feo que decir de este libro. Porque... Me encantó. Entonces... Necesito que lo lea todo el mundo. Porque es una joya. O sea... En Argentina casi... Muy poca gente. O sea... Estos bustarramas que estoy mencionando. Que lo han leído. Pero... No mucha gente lo ha leído. Que yo conozca a mis alrededores. Y... La verdad me gustaría que más gente lo leyera. Sobre todo por... La... Los hechos históricos que en realidad pasaron. Y eso... Esas cosas a mí me fascinan. Y... ¡Ay! No sé qué más decir. Porque les juro que hice hermoso el libro. Y... Y me daban ganas de meterme y abrazarlos a todos. Tranquilito. Yo te voy a cuidar y... Nada. Es una historia cruel. Bonita. Y necesaria. Con eso lo digo todo. Y hasta acá la reseña sin sentido. Porque siento que no dije nada. O sea... Tengamos en cuenta que hace mil que no filmo. Y... Este libro lo leí. O sea... Lo leí en septiembre. Y... Les juro que estoy muy fascinada. Porque además me permitió conocer sobre Japón. Yo de Japón no sé nada. O sea... Imagínense lo que me hizo este libro. Que me hizo decir la introducción de mi canal en japonés. Esto es todo por el video de hoy. Espero en serio que les haya gustado. Ya saben que es lo que tienen que hacer. Suscribirse si es la primera vez que venden mis videos. Y quieren ver más como este. Estoy subiendo videos toda la semana. Salvo alguna que me agarra pachorra. Eh... Darle me gusta si en serio les gustó. Comentarme abajo si han leído este libro. Si les interesa. Si quieren leerlo. Si lo han leído, fangirlen conmigo. Sin spoilers, por favor. Porque la verdad... Tengo un espacio muy soft para Takuma en mi corazón. Y a Jun también la adoro mucho. Bueno, a Momoko también. Pero... Jun es como más. Y compartirlos si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sofi. También conocido como Lady Reader. Y nos estaremos viendo en otro video. Ay, tendría que haber dicho eso en japonés. Bueno, no importa. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!